Cuando te dormí Y yo no lo vi Cuando te dormí Y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Delita la mariposa cuando acabe si a las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones Me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre no te vayas a casar Dale las condiciones a tu hebra mapaná Ahí me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ahí me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Y él me robaste el sueño cuando te dormí Me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Delita la mariposa cuando acabe si a las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones Me robaste el sueño cuando te dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi